Singapur, Asia, el nuevo entrenador alemán del Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel, presionó este domingo a Adrien Rabiot, el centrocampista del PSG, para que se quede en el club ante el interés que el Barcelona ha mostrado por el jugador francés. Lee también, Mourinho, frustrado ante la falta de refuerzos del Manchester United Rabiot, de 23 años, seis veces internacional con Francia, acaparó titulares recientemente en los periódicos tras rechazar su condición de reserva de cara al Mundial 2018. Adrien Rabiot, durante un partido con el Paris Saint-Germain, AFP, su talento y su potencial son evidentes, destacó Tuchel en Singapur durante la previa del encuentro amistoso con el Atlético de Madrid. Estoy seguro de que todavía puede progresar y hacerlo en el seno de su club, el mismo con el que debutó, añadió.